Bien, y atención, porque vamos a hablar con un argentino candidato al Premio Nobel de Física. Se llama Julio Navarro, es santiagueño, vive en Canadá. Bueno, y es candidato al Premio Nobel de Física, un enorme orgullo para todos los argentinos. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a vos. Un placer poder conversar con vos, aunque sea unos minutitos. Bueno, a ver, Julio investiga la evolución de las galaxias y materia oscura. Lo primero que te voy a pedir, Julio, es si nos podés explicar, para todos los que no somos entendidos en este tema, de qué se trata esto. Sí, mira, hasta hace unas décadas creíamos tener un entendimiento de la materia y la energía en el universo. La materia eran cosas como nosotros, los átomos, y la energía era la luz. Ahora sabemos que las dos cosas estaban mal. Así que cuando queremos entender el universo como un todo, lo que podemos medir y ver localmente es una cantidad ínfima de la materia y de la energía en el universo. La mayor parte de la materia que gravita, que hace las galaxias, que permite que esas cosas se formen, es materia oscura, diferente de la materia ordinaria. La energía que llena el universo es otro tipo de energía, que no es la luz que pensábamos que era antes, sino que llamamos energía oscura. Estos dos misterios son el desafío intelectual de una generación de científicos a la cual yo pertenezco. Ahora, Julio, bueno, vos ahora vivís en Canadá, naciste aquí en Santiago del Estero. Contanos un poco cómo fue tu trayectoria hasta llegar a esto y por qué estudiaste esto. Sí, yo empecé a trabajar, fui a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba después de terminar mi escuela secundaria en la escuela normal en Santiago del Estero. Hice mi licenciatura en astronomía y mi doctorado. Cuando estaba terminando me fui a Estados Unidos, a Harvard, con una beca. Y de allí fui a Cambridge, en Inglaterra, Durham, en Inglaterra, después a la Universidad de Arizona, en Tucson, en Arizona. Y finalmente vine aquí a Canadá, a Victoria, se llama la ciudad donde vivo, a la Universidad de Victoria hace ya 22 años. Julio, bueno, tenés toda tu trayectoria aquí en la Argentina en la escuela y la universidad pública. Y con toda la experiencia que vos tenés en todos los otros lugares que has estado en el mundo y has estudiado, ¿cómo definirías a la enseñanza pública aquí en la Argentina? Yo diría que la enseñanza pública, al menos en las cosas que yo conozco bien, que es física, astronomía, matemáticas, estas cosas. En universidades como la de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, que son las que conozco mejor. También las otras, no quiero decir nada porque no las conozco bien. Son de altísimo nivel, sobre todo a nivel de grado, de las licenciaturas y de los primeros años. Luego, en términos de investigación, estamos un poco más, somos menos competitivos, los argentinos allí en Argentina, pero hay mucho esfuerzo también que se hace y, bueno, se hace lo que se puede y con los recursos que hay creo que lo hacen bastante bien. Ahora, para llegar a ser candidato a un premio Nobel, digo, ¿cuánto hay de todo esto que vos contabas, de la base que te dio la escuela y la enseñanza pública y cuánto hay de mérito también y esfuerzo que has puesto? Sí, muchísimo, por supuesto. Yo me considero un hijo de la educación pública de Argentina, así que todo lo que tengo, si quieres, empezó allí y, bueno, después, por supuesto, me fui perfeccionando y también tuve acceso a centros de investigación de alto nivel fuera del país, pero sin haber empezado en Argentina, en una universidad gratuita, nosotros éramos siete hijos, así que no había mucho dinero para pagar universidades y nada de eso, así que el haber podido hacerlo ya es un testimonio de que la universidad pública y gratuita es una gran idea, ¿no? Las universidades son públicas en Canadá, por ejemplo, son todas públicas, para decirte algo, no hay universidades privadas. Claro, claro, mirá, interesante. Julio, lamentablemente tuvimos muy poquito tiempo para conversar con vos, te queremos felicitar por esta candidatura y ojalá te estemos llamando ya como ganador del premio Nobel, igualmente, si no es así, te felicitamos también, la verdad que es un orgullo enorme lo que has logrado. Te mandamos un beso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias. Bien, y de aquí me va el encuentro de Tato Bian, que ya está listo.